¡Ey! 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 ¡Ey Arriba la blusita, arriba la blusita, arriba la blusita con las palmas, con las palmas y mira mamita afuera la blusita, afuera la blusita, una vuelta y muévete, muévete, muévelo, 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 ay, ay, taca, 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 t el botón así y pobre gusano y como la pica el gusano y como la pica así así hacia arriba una puerta moviendo la cadera moviendo la cintura moviendo la cintura y ahora sí con ella nos vamos mueve la cadera mami mueve la cintura mami mueve la cintura mami así y como se mata el gusano y como se mata el gusano se mata así 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 más rápido así 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 acentones acentones Ascendones, ascendones, ascendones Y como la pica el usano Y como la pica el usano la pica Dale cadela, dale cadela Dale cadela, dale cadela Si, si, si